A Hitchcock le gustaba jugar con las confusiones, lo que es inconfundible es su cine. ¿Por qué llegó a ser uno de los más grandes y populares directores de la gran pantalla? Lo tenemos en la película que vamos a ver hoy. Antes de ascender al Olimpo hollywoodiense, habitó en el parnaso europeo con obras como Los 39 escalones, imprescindible visionado el que merece esta película para poder comprender por qué el maestro del suspense, más allá de toda confusión, fue uno de los elegidos por la diosa Fortuna para que los simples mortales pudiésemos amar el cine. Hoy voy a comenzar el programa desvelando una duda que se va a plantear en la película que vamos a ver a continuación. Y lo voy a resolver ya. Mae West tenía 42 años cuando Hitchcock rodó los 39 escalones. Muy bien llevados. Muy bien llevados, sí. En el año 35, Sir Alfred Hitchcock rodó esta película. Por aquel entonces no era ser. Era Alfredito. Bueno, pero como ya lo es, yo ya le puedo poner el título por delante. Si todavía era Alfredito. Alfredito. Bueno, hay más. Se lanzan más preguntas al inicio de esta película. Hola, que ya veremos si tiene sentido o no. No lo vamos a desvelar, ¿verdad? ¿Cómo que no? Ahora mismo yo, en cuanto que me deis mi cámara, lo voy a decir todo. Vamos a esperar a después de verla, que creo que si no se nos va a ir todo el mundo. Bueno, hoy están con nosotros Antonio Lázaro, escritor. Hola, Bensi. Santiago de Lucas, guionista y realizador. Hola. Y el guionista, editor y realizador, también David Parajes. Bueno, tampoco vamos a desvelar que son los 39 escalones. Voy a ser bueno y no lo voy a hacer. Pero lo que sí vamos a decir es por qué se tienen que quedar a ver esta película, Antonio. Bueno, porque es un Hitchcock. Con eso ya bastaría, ¿no? Sujeto a verbo predicado, pero además es uno de los Hitchcock primitivos, digamos, de la etapa... Bueno, no es atlante primitivo porque él tiene una trayectoria, incluso creo que recordar que en el mudo, ¿no? Hizo cosas. Pero bueno, es uno de los Hitchcock de su etapa británica inicial, luego tiene una etapa británica terminal, final. Y es una película trepidante, tiene elementos ya básicos y conocidos del estilo Hitchcock. Digamos, anticipa un poco lo fundamental de su discurso narrativo, ¿no? Y bueno, pues es como bien tú dices, es una película que vamos a no desvelar ahora en este pequeño aperitivo nada o casi nada porque merece la pena verla, va a ser sorpresa tras sorpresa, trepidante e incluso nos va a permitir conocer bastante bien algunos de los diferentes reinos de Gran Bretaña, o sea que tiene de todo. Santiago. Imitando a un personaje de la película diré que los 39 escalones es... No, no, no lo voy a... No, 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 no voy a decir nada. No, no, ya he estado a punto, me tengo que morder la misma. Tú dirás, sí, yo luego lo edito, Santiago, no pasa nada. No, no, no. Es una película trepidante y se nota que es de un joven Hitchcock porque está llena de energía. No sé si estarás de acuerdo en esto, David, pero yo noto en el ritmo de la película, que bueno, ahora lo van a descubrir los espectadores, es como un joven realizador que tiene mucho que demostrar, muchas ganas de hacer el cine al que luego nos acostumbró y ya se ve el leitmotiv. Un joven realizador con 18 películas ya a sus espaldas. Sí, pero tenía ya 18 películas, pero todavía no están desde la etapa de Estados Unidos todavía. O sea que digamos que está abriendo su carrera a nivel mundial. No, y sobre todo que es rabinosamente moderna. La película es muy moderna. Yo la veo ahora, me abstraigo y animo a que los espectadores que no la conozcan no se dejen llevar por el blanco y negro, que mucha gente tiene ese prejuicio hacia el blanco y negro y piensan que porque es blanco y negro es antiquísima. No, no lo es. Es una película muy moderna. Y van a alucinar con los giros de guión, con los personajes, con la realización, con la música, con todo. Está todo hecho para el entretenimiento. Van a pasar una hora y media de lujo, de cine, puro cine, puro Hitchcock. David. Pues yo coincido con Santi. Es una película con mucha, mucha energía. Es verdad que en la carrera de Hitchcock se diferencia muy bien la etapa británica de la etapa luego norteamericana en Hollywood. Y esta película yo creo que anticipa bastantes rasgos de estilo que luego va a desarrollar en películas como Con la muerte de los tablones, por ejemplo, que yo creo que tiene mucho que ver con esta. Es una película que ya empieza a ser como más estilizada, ¿no? Se empieza a definir muy bien su personalidad como autor. Es una película que tiene mucho humor, mucha comedia, mucha aventura. Tiene también romance. Tiene de todo. Es una película apasionante donde no dejan de suceder cosas. Y es el clásico ejemplo de Hitchcock que cogía una novela no demasiado importante y era capaz de convertirla en una gran película. Siempre mejoraba, o la mayoría de las veces, mejoraba el material literario con el que estaba trabajando. Y la verdad es que es una película que vista hoy sigue resultando apasionante. Y recomiendo a todos los espectadores que si no la han visto van a hacer un gran descubrimiento. Y si la han visto que la recuperen porque van a descubrir cosas nuevas y detalles nuevos. Pues venga, vamos a subir o no esos 39 escalones. Volvemos a Callejón de las Maravillas. Después de haber visto Los 39 escalones, una película de Alfred Hitchcock dirigida en el año 1935. Y que nos sigue demostrando que la fórmula de Hitchcock sigue funcionando. Porque al final, para los que acabamos de ver esta película, es lo que repite una y otra vez en sus films Hitchcock. Al final la fórmula es la misma, ¿o no? Exactamente, el falso culpable, como decía Santi, una y otra vez. Y es lo que yo más me sorprende. ¿Cómo es capaz de reutilizar la misma fórmula constantemente sin nunca terminar de agotarla? En esta película se ve, a mí me entusiasma el final, ¿no? Ese plano que acabamos de ver de las manos que les ha costado tanto separarse y otra vez se juntan la pareja. Esposados. Sí. Con una esposa colgando, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una especie de metáfora eso. Estáis esposados. Eso le encantaba. Encadenados. Encadenados. Es verdad que Hitchcock en esta época estaba siempre continuamente experimentando con juegos visuales y recursos narrativos que tenían mucho que ver con la imagen y este último plano lo ejemplifica muy bien. Bueno, y otro referente de su cine, Los Trenes. Y en esa experimentación de la que tú hablas, David, esa transición maravillosa del grito de la señora con la salida del tren del túnel. Sí, qué maravilla. Sí, sí, sí. Es genial. Es una simbología, si quieres, muy primaria, muy de Freud de consumo básico, muy freudiana. Pero funciona. En ese sentido, Reader's Digest y tal. Pero que funciona, claro. Y en términos de cine, con su maestría, funciona totalmente, ¿no? Pero sí que notas aquí a un Hitchcock, como decía en la presentación, como inicial, a pesar de sus 18 películas. Porque luego el cine de Hitchcock se va volviendo a lo mejor más sobrio, no tan elaborado en la realización. Acuérdate, por ejemplo, de Crimen Perfecto, ¿no? Es una película muy sobria, en un solo escenario. O La Soga. Bueno, que La Soga también hace alarde de toda su maestría. Sí, sí, en la realización y tal, en la secuencia y tal. Pero sí que se va volviendo cada vez más sobrio Hitchcock y esta película, ¿no? Bueno, yo creo que son estilos diferentes. Es verdad que en esta época que tú comentas, a lo mejor juega más con los planos largos, ¿verdad? Deja a lo mejor más actuar a los actores, tiene más... y aquí practica más el montaje. Aquí es... la estrella es él. De hecho, yo creo que él en su... en esta etapa británica, pues él se encarga de convertirse en la estrella. Él es la estrella. Más que sus actores. Yo pienso que nunca dejo de serlo, ¿eh? Ya, ya. Bueno, aquí, por cierto, en esta película no hace cameo, ¿sí? Pero se me ha escapado... cuídale su cameo aquí porque he estado muy atento. Cuando sale del teatro, cuando Robert Donald sale del teatro, él creo que está tirando basura. Sí, claro. Es que es un... no es el Hitchcock al que estamos acostumbrados, es más joven, entonces... Bueno, ya estaba orondito. Sí, sí. Siempre fue oróndez, Hitchcock. No, es que realmente, Hitchcock, el esquema de lo que estáis planteando, que es correcto, de falso culpable, que se va a embarcar una aventura que de repente no controla, pero en un momento dado hay un giro de acción y él coge las riendas y se compromete y desarticula los 39 escarones, desvela de lo que se trata y hay una resolución favorable con una subtrama amorosa siempre por ahí rondando y tal. Ese esquema se da, pero Hitchcock incluso, digamos, este esquema que nace quizá en esta película o arranca o se define mejor en esta película de juventud o de relativa juventud, sin embargo tiene otros elementos de... empieza a adquirir tintes más tenebristas en los 50 con psicosis, por ejemplo, con Psycho, se empieza a meter en el laberinto de la locura, desarrolla la trama del espionaje en alguna otra película, en Cortina rasgada, etc. Yo creo que tiene muchos registros y el hecho de que podamos reconocer a Alfred Hitchcock como un autor total, integral, es que siendo tramas muy distintas, registros muy distintos, tiene ese toque Hitchcock siempre, lo percibimos. Sin duda. De algún modo que es por lo que Trifo en los 50 le hizo llorar, porque la Cerveara se ha hecho el documental este famoso sobre la relación Hitchcock-Trifo. Hitchcock triunfaba comercialmente de un modo total, pero no tenía el reconocimiento de la crítica hasta que llega Cayer de Cinema, particularmente Hitchcock, de Trifo, pero no solo Trifo, y lo reivindican como un autor total, completo, en el sentido contemporáneo que incluye difusión, o sea, promoción, que es la gran novedad de Hitchcock, porque otros directores desaparecían a la hora de... No, se encargaba el estudio de hacer la promoción, pero bueno, de las estrellas sobre todo que participaban en el film, pero no promocionaban al director. Pocos directores como él han sido capaces de colocar su nombre por delante del título y de ser una garantía de... Y de los actores. Sí, una garantía de comercialidad, porque además él estaba muy vinculado a la televisión y estaba completamente, constantemente expuesto, o sea, Hitchcock estaba en todas partes. Y a él le encantaba, vamos. Sí, claro. Él era consciente de su potencial y lo explotaba, claro, era una persona muy inteligente. No era una firma, perdón, a ti interrumpo, era una silueta, la silueta de un gordo, o sea, dos globos... Sí, ahora que lo dices, parece una... Encatenados, eso era Hitchcock. Fuera del programa que hemos estado hablando de Xavier Cugat, parecía una caricatura de Xavier Cugat, hecha por el propio Xavier Cugat, de verdad. Sí, tienen puntos comunes, en el fondo los dos eran foráneos... Físicamente se parecían. Que triunfaron en... Y la obsesión por las mujeres es la misma. Sí, sí. Por los animales no, ¿eh? Bueno, sí, por los chihuahuas uno... Lo que pasa es que Hitchcock tenía componentes más turbios, más reprimidos, que... Sí, porque... El Cugat era más explícito. Porque Xavier es más latino, más latino, y lo latino es alegre. La tiene el Mediterráneo. Es la flema británica. La tiene el Mediterráneo como Serrat, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo la verdad es que me niego a establecer ningún tipo de vínculo entre estos dos personajes a los que... Yo siento simpatía. No es por nada, pero... Xavier Cugat es una figura a... Muy importante dentro de la música de aquella época. A reivindicar. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo estaba reivindicándolo toda la tarde. Pero bueno, hablemos de Hitchcock. ¿Hablemos de Hitchcock? Sí, sí, perdón, perdón que me pierdo. Cuando pongamos esa escuela de sirenas... Sí, la película. Ha introducido aquí la legata a favor de... De Saber Cugat. De Saber Cugat, no la he colado. Sí, la he colado. Bueno, ¿qué iba a decir? Esta película es como más ligera, ¿no? Es una comedia más ligera. Es una comedia más ligera. Pero a mí me gustan estos toques, por ejemplo, egoístas de los personajes. Como, por ejemplo, cómo mezcla emociones, sentimientos y tal. La escena de cuando lo arropa, cuando descubre que él es bueno y lo arropa. Y al final dice, bueno, tengo frío, me quedo con tu manta. Esa mezquindad de los personajes, ¿no? En medio de un acto amoroso, ¿cómo rompe? Y ese equilibrio me gusta, como se establece a lo largo de toda la película. O estos personajes del tren, ¿no? Que están leyendo. Te estoy reventando todas las escenas que vas a comentar. Están anticipando ya la vida matrimonial un poco. Sí, claro. La analogía con las esposas siempre ha sido un poco esa, ¿no? Pero respecto a lo que tú dices, a mí me gusta mucho que Hitchcock practicó, mejor que ningún otro director, creo yo, la gravedad de unos hechos dramáticos, porque este personaje está a punto de morir durante numerosas veces a lo largo de la película, pero de forma ligera. Eso él lo hacía muy bien. Ese es el tono de esta película y a mí me encanta, porque se están hablando de cosas muy serias, sin embargo la filmografía de Hitchcock luego se va oscureciendo. Pero aquí, en este punto, en esta película en concreto, se atere a hablar de cosas muy graves en una forma muy ligera y funciona a la perfección. Bueno, hay detractores... De este tono. De este tono, claro, que dicen que no es nada creíble. Hay un momento, si me permitís que señale, que a mí no me convence, pero bueno, la película se tiene que cerrar de alguna forma y es cuando el hombre memoria, un personaje maravilloso, empieza a cantar la traviata allí en el escenario cuando se podría haber inventado cualquier cosa, los 39 escalones, pero es como una especie de autómata y es como si aprietas un botón y salta un resorte y lo tiene que decir. Ahora lo puedo decir. Es una organización gubernamental que... Sí, eso no tiene ningún sentido, como no tiene ningún sentido que el secreto sea, que lo que tiene que memorizar es que los bombarderos ingleses si van a más de 300 kilómetros por hora... Un momento, no, no, espera, espera, más lo suelta ahí alegremente. Y eso era lo que tenías que memorizar porque lo podía haber hecho un niño de cuatro años. Eso no... Yo tengo que decir que en la versión original no es esa la frase que dice. En realidad lo que dice... ¿No es la fórmula? No, lo que dice en la versión original es que es un sistema para silenciar los aviones de combate, es decir, que permite no ser percibidos en caso de bombardeo. Lo que pasa es que en el doblaje se han inventado eso y yo no sé por qué. Bueno, sea como fuere... Y luego... Sí, es una frase que se memoriza. Sí, da igual. Es un McHuffin, eso da igual. Bueno, el famoso McHuffin de Hitchcock. Es lo que hace que la trama avance, pero a mí me parece un poquito superficial e infantil. Luego, en defensa de Hitchcock, por lo que estáis diciendo, y que además esto aparece, está comentado en el famoso libro de Truffaut, él lo que comenta es que él no busca la credibilidad, la verosimilitud, para él no es importante. Para él lo importante es la emoción, es la acción. Él habla concretamente de la acción. Entonces, cuando le han acusado de no ser un director realista, por supuesto, él lo defiende. Es que su estilo no es realista. Otra cosa es que sean situaciones más o menos empáticas con el espectador, porque todos hemos sufrido alguna vez miedo, emoción, amor, este tipo de sensaciones que él maneja también. Pero, lógicamente, son tramas muy fantasiosas y muy de género. Está claro que, en general, tú en el cine de Hitchcock aceptas ciertas convenciones. Pues sí, claro. Y por eso es tan bueno Hitchcock. A otro no se lo aceptarías, pero, en general, las pelis de Hitchcock, sí, incluida esta, pasa que yo creo que hay cosas que son demasiado... Vamos, por poner una peguita. Pero luego las iría puliendo. Sí, ya creo que es un poco ridículo este Mr. Memory, al final, diciendo esto. A mí me entusiasma. Hombre, si el personaje es muy sugerente. Así también, sobre todo al principio. Hitchcock habla de él porque él lo defiende como un personaje íntegro. Es decir, es una persona que ha labrado su reputación a base de responder lo que la gente le pregunta. Por lo tanto, él no puede faltar a la verdad, porque entonces se estaría traicionando a sí mismo. De alguna forma sí que tiene algo de autómato, como decía Santi, de que él le preguntan y responde. Sí, pero una frase genial es, ¿quién va a ganar la liga? Y dice, vuelve el año que viene y se lo dice. Brillante, eso es de guión, guión y guión. Los pájaros, cómo se reproducen los pájaros. Bueno, pero... Y casi todos, pues no pensábamos, la primera vez que vimos esta película, que este Mr. Memory... Iba a ser decisivo para la trama. Iba a ser la clave de la trama. Lo que demuestra que Hitchcock no da puntada sin hilo y que todos los detalles no están puestos al azar, sino que todos tienen un sentido. Y a mí me ha recordado un poco esta historia, por el planteamiento inicial, el papel que tiene este personaje, a un tebeo de Tintín, que me encanta, Las siete bolas de cristal. Me gusta que le hagas. Que escribió Ergé en 1948, este tebeo, que hay un escenario similar al principio. Y me pregunto si habría visto los 39 escalones Ergé. Estoy seguro que sí, porque tiene un tono muy Tintín esta película. A mí hay algo que me gusta mucho de lo que estás comentando, y es que es verdad que viendo una película como 39 escalones, te das cuenta de la gran influencia que ha ejercido Hitchcock sobre otros artistas. Yo, por ejemplo, viendo esta película, incluso en El tercer hombre, hay una escena calcada a una de aquí, la de repente el tipo que engancha en una conferencia que no tiene ni idea, hay una escena de Joseph Cote en El tercer hombre que se está escapando y le pasa exactamente la misma situación, que también es muy divertida. O pienso en la película de Forajidos, en la que también hay dos personajes que están gran parte de la película huyendo encadenados, en ese caso eran dos hombres, y aquí lo vemos también, que es una de las grandes escenas de la película. Es verdad que él va estableciendo una serie de momentos en el guión que luego hemos visto repetidos en otras películas, dices tú, Joder, qué maravilla. De hecho, se hicieron otras tres versiones cinematográficas de los 39 escalones y sospechó que no por, las hicieron por lo buenísimo que era el libro, que bueno, tuvo relativa aceptación. De John Buchan, Buchan o algo así. Buchan, creo que es el autor. Pero no lo pierdas de vista, yo lo leí y no está nada mal, ¿eh? Es como Psicosis, yo siempre defiendo, ahora lo vas a tirar encima de mí como leones, Gisco siempre despreciaba los libros a los que adaptaba. Entonces, Psicosis... Casi siempre, casi siempre. Casi siempre. Claro, no adapto nunca a... Psicosis para ver es un pulp, una novela menor, de un autor mediocre, Robert Bloch, que en realidad era un discípulo del entorno de la escuela de Lovecraft y tal, y que es un autor súper estimable. Y la novela, os vas a tirar encima, y quizá algunos espectadores también si pudieran, pero yo, leídas a fecha de 2000, comparadas, revisitada la película y releída la novela a fecha de 2016, encuentro mucho más moderno, vigente, ha envejecido menos el libro que la peli. Claro, lo que ha dicho. Y me fascina la peli. Lo que ha dicho. David, luego hablamos en la calle. Mira, me está dando tos y todo. Voy a estornudar. Me ha dado alergia a lo que acabas de decir. Tú sales, ¿no? Y sales, por favor. Repé, repé. Quiero decir que es muy importante la novela para todo esto que estamos hablando. Incluso para la falta de veros inmilitú. Está muy cambiada, ¿eh? Porque es una novela popular, es una novela de kiosco, una novela de consumo de pulp. Pero creo que era una serie de novelas con este mismo personaje que le pasaban diferentes cosas. Era una serie de novelas. Yo según he leído... Yo leí una que se llamaba Los 39 escalones en la antología maravillosa de los años 80 de Bruguera. Yo leí la precuela, 38 escalones. Oh, Dios mío. Un redoble. Un redoble. ¡Ey! Ya estoy aquí. Hay más vado. Tu C, incluso hundido. Sí, sí. Por cierto, que llevamos ya unos cuantos minutos de programa y nadie ha hablado de Roger Donat, que es un actor que está estupendísimo. Robert, Robert. Con el que quiso trabajar Hitchcock un año después, haciendo además intérprete de Agentes Secretos, su posterior película, pero no pudo porque estaba enfermo, sufría asma crónica, Donat, y no pudo interpretarlo. Además, con la misma protagonista. Y con comicidad, que eso me gusta mucho. Y simpático. De hecho, todos los actores... Con Madeline Carroll también. Son, de una de otras formas, son cómicos, son muy cómicos. Y ella es magnífica. ¿Cuál de ellas? Bueno, ¿cuál? Ella. La rubia. La rubia. La espía, ¿no? Blonde. 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 La espía es incidental, es el incidente incitador y tal, pero digo la blondie, la blondie del... Lo que pasa es que como conocemos ya también al señor Hitchcock, cuando sale la rubia en el tren, decimos, tiene que volver a aparecer. Eso no va a ser casualidad. Es una chica Hitch, total. Sí, creo que fue de las primeras rubias que... Y con el morbo fetichista de las piernas y las medias. Claro. Vaya escena se marca el amigo, el cura, que sale del vagón con los sujetadores y con... Qué escenas más maravillosas, qué bien planteadas, con qué picaresca, qué tono. Sembrar el peligro, la duda, esos planes en los que él se ve observado con el periódico, que lo sube, que lo baja, se mira a esa cámara. Brillante. Hay un constante peligro en esta película que hace que la acción fluya constantemente y que el personaje esté en tensión. Claro, porque no sabes dónde va a estar la amenaza, por dónde te va a venir la amenaza y juega muy bien con todos esos recursos Hitchcock. Sí, como verse hablando, arengando a las masas ahí. De repente se ve ahí en una escena lo acorralan. Eso es de manual, de cómo funciona la demagogia. O sea, cualquiera, casi cualquiera le diga cuatro cosas de convicción. Estoy por presentarme a las próximas elecciones. ¿Qué próximas? Si ya son pasadas. Ya pasaron, ya han pasado. Tienes que esperar la asignatura. ¿Y el ganador ha sido? Que va a ser breve. Pero cómo no dejan de suceder cosas constantemente y además, qué ritmo tiene todo, ¿no? Porque de repente, muchas veces, no nos explican toda la acción, pero no hace ninguna falta. Y eso le da más vivacidad a la película, ¿no? De repente, están fuera en la calle, estos en el coche, que van llegando, y el otro se escapa por la ventana, y dices, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Y sale corriendo, tal. Y dices, bueno, es una película eléctrica. Y la escena del tren, cuando se sale por la puerta, avanza unos cuantos, yo digo, ¿todo eso cómo se puede plantear en esa época? Porque parece una peli de aventuras de Indiana Jones. Sí, sí, sí. Es que parece. Muda sin verosímiles, ¿verdad? Claro, es alucinante todo. No paran de suceder cosas, sí. Y luego, el mundo de Escocia, que tiene la cascada, esa especie de tendencia a usar lugares emblemáticos, que con la muerte de los talones, es el célebre, ¿cómo se llama? Ese pico con las efigies de los presidentes históricos y tal. Aquí es un poco la cascada esa, y todo el entorno montañés, ¿no? Del páramo de Escocia. Claro. ¿Cómo le saca partido? Por eso decía en la presentación, que de algún modo esta película, siendo una película totalmente de estudio, donde las varietés abren y cierran la película, un teatro popular de varietés, que es una tradición universal, pero que en Inglaterra, yo creo que todavía perdura. Sí, claro. Te vas a Benidorm, y en verano se trasladan a Benidorm los actores de varietés actuales, ingleses, ¿no? Los de, a lo mejor, no los de primera fila. Mere Jesús. No los de primera fila. Mary Jesus. Sí, Mary Jesus, ¿verdad? Sí, Mary Jesus, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, kid no, kid. Bueno, podría ser kid también, que mala. Oye, y sobre Robert Donald, ilústrame qué otras películas... Hombre, aquí vimos la de... Adiós, Mr. Chips, por la que ganó un Oscar, por cierto, en el año... 39. Oh, 30 y muchos. 39. 39. 39. Y claro, y tiene que ser un galán que a la vez transmite comicidad, inteligencia y tal, pero a la vez arrasa, porque mujer que se cruza con él, mujer que cae en sus brazos. Todas, todas. Como la esposa del... Del hombre este de... Hombre, es que... Cuyo gabán le salga para la vida. Aunque se hubiera presentado al pato Donald, también le hubiera hecho... Porque el marido que tiene... Es un hueso, es un hueso. Hombre, un hueso un poco sospechoso de no comportarse bien con ella. Me parece una pequeña película dentro de la película que además rompe un poco el tono porque ya no es tan cómica, ¿no? Es casi muy lúgubre. Y esa escena me entusiasma. Me parece que está genial, porque tiene un poco como decir en malos tratos. Claramente, ¿no? De hecho, hay la escena que se abalanza y fuera de plano, ya ves que le está zurrando. La Biblia le salva a Dios. El libro de Salmos. El libro de Salmos. Sí, sí. Esa actriz es Peggy Ascroft, la mujer de este hombre del páramo escocés, que luego ganaría el año 1924 un Oscar por una película de David Lean, Pasaje a la India. Ah, agárrate. En el 84, sí. Pasaje a la India. Y tenemos también a Lucy Mangel, que es la actriz que interpreta a esta espía misteriosa y dice, ¿puedo acompañar a la casa? Pues sí, pues venga usted. Eso es un poco inverosímil también. Sí. Es extraña, ¿verdad? Es extraña. Es que tiene un tono de rareza. Bueno, claro, ella entrando y imponiendo su ley. Y ahora me pongo aquí, y ahora tapa las cortinas. Yo la traigo, me gusta el detalle de cómo empuja el taburete. Dice, ¿me traes así? Y ella dice, bueno, venga, ya está bien, chata. Toma, cógelo tú. Era una actriz alemana. Estaba exiliada en Gran Bretaña. Pero esa escena sorprende. Era una actriz judía alemana. Sorprende cuando aparece con el puñal en la espalda ya. Es que... Te lo ves venir y no. No sabes muy bien cómo va la película. Pero eso no sucede, claro. Hasta que ya no empiezan a suceder cosas. Pero el tono se está construyendo todavía ahí en esa escena. Yo le veo influencia muy grande a la película literaria de Sherlock Holmes, de la saga de Holmes. Incluso la espía alemana, que en la vida privada de Sherlock Holmes hay una refundición preciosa de Billy Weiler, que hay una historia de amor, la gran historia de amor, no culminada o con un final triste, de Sherlock y de la espía... Y viene Adler. Maravillosa. Un poco está esa especie de eco, esa reminiscencia. Y luego está el personaje del profesor, del dedo al que le falta el dedo. Maravilloso. Es una especie de reelaboración del profesor Moriarty todo el rato. Que además goza de una estima social en su comunidad. Es un personaje por encima de toda la sospecha. Con conexiones con la judicatura, con todo el mundo. Sí, sí, sí. Está a su favor, ¿no? Prendiéndole pleitesía. Goza de impunidad, ¿no? Es tremendo que juego hay ahí con el montaje una vez más con la puerta, que la va mirando, la va mirando. Sí, si quieres capaz de... ¿Cómo juega ahí con el espectador? No, pero fíjate que... Como el personaje de James Mason, Encadenados, también recuerda un poco, ¿verdad? Sí. Es una influyente que... Lo que pasa es que este, de alguna manera, parece que Hitchcock ha sido como una crítica... Uy, James Mason no, perdón. No es James Mason. Charles Mason, el asesino, ¿no? No, ese no. No es... Ay, ¿cómo se llama este actor? En Casablanca. Claude Rains. Claude Rains. Claude Rains. Es el de Encadenados, he dicho James Mason. Bueno, esto que pediría escena o secuencia que no nos queda mucho tiempo, lo siento, Antonio. Pues yo ya un poco lo ha anticipado, que es la por un poco la larga herencia que tendrá luego de por el lado del morbo, chiscoquiano, su cerve teoría, que ya se expuso aquí en una ocasión que se la declara Trifo en el libro de las conversaciones entre ambos, que es su preferencia por la chica septentrional, rubia, etcétera, porque incluso con gafas, no es el caso de esta película, una bibliotecaria, etcétera, alguien que parece poco atractivo y de repente se desvela en todo su esplendor, te sorprende la capacidad de sorpresa frente a la belleza explícita de la latina, de la mujer latina más meridional, más carnal, más... como que a él le gusta porque es más cinematográfico en términos de sorpresa, de suspense, en coherencia con su estética, pero también con sus obsesiones y su fetichismo sexual, entonces la escena de las medias, de cuando se desviste de las medias para ponerlas a secar y todo ese ritual que lo subraya muchísimo. A mí me recuerda a Visconti cuando estuvo la época en que colaboró con Helmut Berger, cuando saca a Helmut Berger duchándose en cualquier circunstancia y situación, esa especie de deleitarse con el objeto de deseo. Bueno, y esos primeros planos preciosos que le hace a la actriz. Sí, sí. Destaca su belleza sin ser una mujer despampanante, pero que es guapa, desde luego. Pues a mí el humor, el humor de Hitchcock en esta peli hay muchos elementos, pero el humor como obstáculo, ¿no? Como por ejemplo los perros, o los señores estos del tren, todos los obstáculos que mete con humor siempre, pero ya cuando aparece, cuando abre la puerta de Hitchcock, tres pastores alemanes en un vagón, dices, ¿pero qué es esto? Esto se le ocurrió, dijo, lo vamos a meter, ya sea que a él le daban miedo los perros, vete a saber por qué, pero a mí me encanta esa escena, de repente pasan ahí todos ahí de manera muy aparatosa, que es casi... como el joven Indiana Jones en la última cruzada, ¿no? Cuando va, se va cayendo en los vagones de tren y aparecen las fieras, luego las serpientes... Sí, por eso que es, venga más, ¿y ahora qué? Pero fíjate ahora que lo acabas de nombrar, esta película, cuando la estaba viendo, me estaba recordando a la última cruzada de Indiana Jones, es una peli de aventuras, totalmente, y estoy seguro que Spielberg esta película, vamos, se la ha estudiado de cabo a rabo, porque hay una influencia en su filmografía absoluta, en fin, eso y los señores del vagón, por ejemplo, que me parecen también divertidísimos, toda esa escena del vagón hablando de la lencería y cómo mezcla el guión de manera tan inteligente, ¿no? Te da el titular y luego pasa otra vez, pero fíjate esto, cómo pueden anunciarlo. Bueno, los que preguntan ¿y cómo se reproducen los pájaros? Sí, como el matrimonio. Sí, toda esa mezcla, el humor, el humor, me quedo con el humor de toda la película, todas las escenas cómicas. David. Pues yo me acuerdo, sí que Spielberg muchas veces ha declarado su admiración por Hitchcock y concretamente por Alarma en el Expresso, que es una película que Hitchcock parece ser que la tiene como en un altar, con toda la razón del mundo, claro. Que también hay un poco de esa película aquí, ¿no? Este mundo de los trenes que él maneja tan bien y luego de los escenarios cerrados, un poco claustrofóbicos como escenarios. A mí me gusta mucho de Hitchcock eso, cómo aprovecha los escenarios naturales de un sitio para introducirlos en la acción, en la trama. Por eso insisto una vez más en la escena esta de la casa con este matrimonio, porque te está hablando muy bien de un poco estas tradiciones escocesas tan arraigadas y ese mundo tan encerrado en sí mismo, ¿no? Claro, porque, bueno, yo no sé ya en esta época, pero las leyes eran distintas en Inglaterra y en Escocia, las costumbres muy distintas. eso lo refleja muy bien en un libro Wilkie Collins, Marido y mujer, como las legislaciones podían ser totalmente en cuestiones muy cotidianas como el matrimonio. Pero como la tradición va en favor de la ficción. Por ejemplo, el hecho de que es una familia tradicional que rezan antes de comer sirve para que el personaje pueda echar un vistacillo de reojo al periódico y al mismo tiempo intercambiar una mirada con la mujer.